Hola amigos de Práctico y Sencillo, nuevamente con ustedes Ana Milena Ocampo. Hoy vamos a realizar este hermoso proyecto, es una conejita en un frasco de vidrio. Lo vamos a elaborar con los siguientes materiales. Bueno amigos, después de tener todos nuestros materiales listos, vamos a empezar a decorar la tapa. Para decorar la tapa vamos a utilizar la bola de copor número 7, la vamos a partir en la mitad. Este proceso lo podemos hacer con el bisturí de riel o un bisturí normal. Lo que hacemos es cortarla por la mitad. Entonces vamos a termoformar con nuestra plancha, puede ser plancha para el cabello, puede ser una plancha para la ropa, no importa cualquiera de las dos. Vamos a termoformar el pedacito de foamy. Entonces debemos tener en cuenta que el tamaño que vamos a cortar de foamy debe ser aproximadamente igual al tamaño de la plantilla. Estas plantillas son en MDF y tienen la medida de la circunferencia de la bolita de copor. Entonces esta es la número 7. Para este proyecto recuerden que vamos a utilizar la plantilla número 7 y la plantilla número 5. Entonces para saber cuál es el tamaño que debo cortar de foamy, calculamos aproximadamente que sea el mismo tamaño de la plantilla. Lo que hacemos es termoformarla con la plantilla que ya hemos tenido a la mano. Entonces lo que hacemos es darle calor, ya en otras ocasiones pues les he enseñado cuando hicimos este mismo proyecto, hicimos este mismo proyecto con la bolita de copor. Entonces lo que hacemos es termoformar para que el foamy se ponga blando y le podamos dar la forma que nosotros deseemos. Tenemos aquí ya nuestra bolita de copor, nuestra media bolita y con la pistola de silicona lo que hacemos es sellar para que él no se nos vaya a soltar. Entonces lo que hacemos es sellar, dejamos un momentico, un momentico de tiempo ahí y mientras él está secando bien vamos a hacer lo siguiente con la bolita de copor número 5. Tenemos esta bolita de copor, lo que vamos a hacer es dividirla. Ellas por lo general tienen una división cuando las fabrican, tienen como una señal que es por la mitad, entonces nosotros vamos a hacer otra mitad pero al contrario. Vamos a hacer esta mitad, puede ser con la punta del bisturí o si ustedes quieren con un marcador para que lo puedan ver mucho mejor. Yo acá alcanzo a mirarlo y vamos a partirlo, entonces por la mitad vamos a hacer como una cruz para saber cuál es la mitad de esta bolita. Es importante que lo tengamos en cuenta. Después vamos a utilizar la bolita de copor número 3 y la vamos a partir a la mitad. Vamos a quitar los pedacitos que de pronto nos sobran o que no quedaron completamente cortados. Y estos pedacitos de acá van a ser los cacheticos de la cara del conejo. Bueno, entonces después de que nosotros dividimos la otra mitad de la bolita de copor, aquí están todas sus mitades, entonces vamos a colocar la bolita de copor número 3 y vamos a redondear, si ustedes lo quieren hacer con un lápiz, con un esfero, lo importante es poder marcar. Marcamos las bolitas en la parte, sería en la parte inferior de esta mitad. Entonces tenemos aquí dos círculos. Estos dos círculos los vamos a desbastar con el bisturí. De esta manera nos va a quedar aquí chatico y aquí lo mismo. Vamos a desbastar. Vamos a quitarle esas esquinitas, nos debe quedar así. Ahora, esta es la parte donde van a quedar los cacheticos que serían estos de acá. Vamos en la parte superior, vamos a desbastar otro poquito para que no nos quede completamente redonda la bolita de copor, sino que quede como una carita normal. Desbastamos, quitamos este pedacito. Vamos desbastando con cuidado. En esto deben practicar bastante hasta que ustedes vean que quedó como uniforme esta parte que cortaron. Utilizamos en este caso nuestra lija que les había dicho de 280 gramos, que no sea muy abrasiva, sino una lija muy suave. Y vamos a pulir, pegamos acá con silicona. Bueno, otro dato súper importante para que tengan en cuenta, cuando vayamos a trabajar con icopor, es recomendable utilizar la pistola de silicona pequeña, porque la pistola de silicona caliente desde la barra gruesa es demasiado caliente. Entonces cuando vamos a aplicarle, se come el icopor, entonces no nos va a servir. Utilizamos siempre la pistola de silicona pequeña. Entonces acá dejamos que se seque, igual la dejamos un ratico y aquí ya se nos secó completamente esta de acá. Y lo que hacemos es que con las tijeras vamos a quitar el exceso de foamy. Entonces quitamos ese exceso de foamy. Y la dejamos que nos quede a la par con la bolita de icopor. Con la media bolita de icopor. Entonces recuerden, aquí estamos con la bola de icopor número 7. Y lo que hacemos es, si se nos soltó en algún pedacito, aplicamos silicona. No importa, ella no se va a dañar. Aplicamos silicona en ese pedacito y aplicamos silicona en la tapa. Y colocamos. Pegamos la bola, la media bola número 7. Listo. Entonces ya tenemos aquí pegadita nuestra bolita. Adicional a eso, vamos a tener una tira de foamy blanco. Y vamos a empezar a cubrir esos espacios que nos quedaron. Vamos a empezar a cubrir esos espacios que nos quedaron de la tapa, para que no se note en ningún pedazo que es una tapa metálica. Sino que va a quedar completamente cubierta con foamy. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar silicona alrededor de la bolita de icopor número 5. Y vamos a calentar el foamy. Aquí debemos calentar bastante el foamy porque él nos debe estirar bastante. Nos debe estirar muchísimo. Y deben ser muy pacientes porque al principio, mientras ustedes se familiarizan, el icopor se tiende a soltar del foamy. Entonces lo que hacemos es presionar, presionar, presionar con la mano. Aquí no podemos utilizar plantilla porque tenemos estas otras dos bolitas. Entonces tenemos que necesariamente hacerlo muy manual. Tiene que ser muy manual y tienen que estar constantemente estirando para que no vayan a quedar arrugas. Esa es la clave para que nos quede estiradita nuestra carita. Y pegamos. De esta manera nos queda la cabecita. ¿Listo? Bueno, acá ya nos pegó el foamy, no nos quedaron muchas arrugas. Entonces vamos a, de donde estaba la mitad, nosotros calculamos y cortamos con el bisturí punta de lanza. Cortamos el exceso porque no lo podemos dejar con este exceso de foamy. Lo quitamos, lo desprendemos. Este pedazo no lo vamos a necesitar. Aquí volvemos y pegamos y se nos van a despegar. Después de que nosotros hayamos termoformado, después de que le hayamos dado calor al foamy y si él ya se enfrió de esta forma, él va a seguir teniendo esa misma forma. No se nos va a volver a quedar de nuevo como lo teníamos antes de termoformarlo. Él nos va a quedar de esta manera, siempre y cuando él haya quedado, se haya enfriado de esta manera. Bueno, ya tenemos completamente forrada la bolita de copor número 5. Vamos a tapar esta unión. Esta unión no se puede ver. Entonces lo que vamos a hacer es, empezamos desde abajo, abajo de los cachetitos y con una tirita de estas, lo que hacemos es pegarla alrededor para que no se nos vaya a ver dónde unimos, dónde pegamos, que no se nos vaya a ver esa imperfección. Entonces ya tenemos acá nuestra carita y tenemos el cuerpito. Vamos a hacer lo siguiente. Siempre debemos tener en cuenta dónde terminamos de pegar y sabemos que ahí es donde tenemos que ubicar la parte de atrás de la cabecita. Recuerden que la parte de adelante son estos dos cachetitos. Esa va a ser la parte de adelante. Y la parte donde terminamos de pegar acá atrás es donde tenemos que utilizarla como guía para que no nos vaya a quedar al revés. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desbastar un poquito con el bisturí de riel. No dejando que se nos vaya a despegar nuestra tirita. Obviamente se tiende a despegar porque le quitamos donde estaba el pegante. Vamos a desbastar este pedacito para que quede un poquito chato acá y nos quede la cabecita mucho mejor pegada. Y vamos a pegar la cabecita en esta parte de acá. Aplicamos silicona. O si ustedes quieren trabajar con pegante de contacto, también igual lo pueden hacer. Entonces vamos a trabajar así. Pegamos la cabecita. Sostenemos. Y vamos quitando estos hilitos de silicona, que son como unas telarañas. Ya dejamos acá nuestra cabecita pegada. Hacemos presión para que no se nos vaya a despegar. Y procedemos a decorar las orejas. Vamos a difuminar. Yo ya les había enseñado en proyectos anteriores cómo difuminamos. Entonces difuminamos siempre con pintura para tela y trabajamos con un pañito o con una tela, un algodón o una camiseta muy suavecita. Lo que hacemos es con pintura para tela, porque nos rinde mucho, es que utilizamos siempre, vamos a pintar con el trapito. Lo que hacemos es cargar de pintura y descargamos con el borde de la tapa para que no nos vaya a quedar muy mojado. Esto es lo que vamos a hacer. En este caso, como estamos haciendo el conejo, vamos a difuminar con azul. En el caso de la muestra que tenemos acá, lo difuminamos con rosado para que quedara como un poquito más delicada. Difuminamos por las dos partes, las orejas. Acuerden, de afuera hacia adentro, siempre con la yema del dedo. Nuestra yema del dedo debe estar en el borde de la figura y vamos metiendo la pintura de una forma suave. No vamos a hacer duro porque si no vamos a marcar el foamy, entonces la idea es que quede desvanecido. Que quede muy pulida la difuminada. Entonces tenemos nuestras dos orejitas. Si ustedes están interesados en este proyecto y quieren hacerlo en sus casas, entonces pueden escribirme. Nosotros vendemos los moldes para que ustedes puedan elaborar ese proyecto en sus casas. Entonces pegamos el centro de las orejitas. En este caso vamos a utilizar azul porque aquí utilizamos rosado para la coneja. Vamos a hacer la parejita de los conejos. Y tenemos aquí ya nuestras orejas hechas. Entonces ya tenemos las orejas hechas. Voy a empezar a pegarlas con silicona y vamos a pegarlas donde colocamos esa tira de foamy para que no se nos notara donde había quedado la unión de las dos partes de foamy alrededor de la cabeza. Entonces sostenemos un poquito mientras el pegante hace su efecto. Pegamos la otra. Ya le vamos a dar la forma. Para que ellas queden hacia abajo. Todavía no vamos a termoformar. En este caso sí es aconsejable que utilicen la plancha para el cabello. Para que utilicen la pinza para el cabello. Entonces aquí ya tenemos nuestras orejitas pegadas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle la vuelta. Y vamos a colocar un punto de silicona en la partecita de atrás. Y la vamos a pegar de esta manera. Para que queden dobladitas nuestras orejas. Subimos un poquito. Sostenemos. Unos segundos. Vamos a hacer lo mismo con esta orejita. En la parte de acá. Doblamos un poquito hacia arriba para que se den un poquito dobladitas. Entonces aquí tenemos ya nuestras orejas. Vamos en el bordecito de las orejas. Vamos con la pinza. Le vamos a dar un poquito de movimiento. Lo sostenemos un ratico. Y ellas ya nos van a quedar con un poco de movimiento las orejitas. Entonces lo podemos hacer solamente con la pinza. Un momentico. No mucho porque recuerden que pegamos la parte azul con silicona. Y al calentarlo demasiado entonces podemos hacerte que se nos suelde. Bueno. Ya tenemos acá ensamblada la cabeza. Ya colocamos las orejas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decorar. Vamos entonces a difuminar un poquito la parte de los cachetes de nuestro conejo. Hacemos muy suave. Entonces aquí tenemos nuestra naricita. Vamos a termoformarla también. La tenemos acá un retico mientras ella se termoforma. Con mucho cuidado de no quemarse, por favor. Vamos a utilizar... En este caso vamos a utilizar el bisturí, el pincel angular para difuminar los ojos. Algunas personas se les dificulta hacer los ojos de esta manera, de este tipo de muñequitos. Entonces si ustedes quieren lo pueden calcar en un pedacito de papel calcante. Pueden calcar los ojos. Hay muchas maneras de hacer los ojos en forma de gota, en forma redonda, más pequeños. Y en internet los pueden conseguir y pueden calcar en un papel calcante. Y lo colocan al revés sobre la carita del muñeco que vayan a realizar y queda marcado. Lo hacen con lápiz. Siempre y cuando volteen el papel calcante entonces ya nos queda marcado. Si creen que lo pueden hacer directamente, pues mucho mejor. Igual lo que yo les digo, ustedes deben ensayar muchísimo porque la práctica es lo que los lleva a ser muy buenos en lo que hacen. Entonces vamos a marcar, puede ser con palito de pincho o podemos marcar con un lápiz muy delgadito, pero demasiado delgadito. Vamos a utilizar en este caso este lápiz. Yo lo tengo un poquito en la punta. Está suave, está delgadito. Y marcamos muy suave. No puede ser con esfero, no puede ser con marcador. Por favor, no utilicen marcador para marcar el foamy porque se nota cuando ustedes trabajan con marcador y eso no se ve bonito. Entonces, si se dan cuenta, yo acabo de marcar ahí con un lápiz delgadito y eso lo voy a cubrir, lo vamos a difuminar con azul. Entonces, vamos a difuminar con el pincel angular. Siempre que trabajamos con pincel angular, trabajamos solamente la punta del pincel y empezamos a difuminar hacia los dos lados. Siempre y cuando sea la punta del pincel. No deben utilizar todas las cerdas de los pelitos del pincel, sino solamente la punta. Y las que son más corticas se van a encargar de difuminar. Es decir, de desvanecer la pintura. Entonces, vamos a difuminar alrededor del ojo. Lo vamos a hacer con azul. Si a ustedes les gusta el azul, si quieren pueden utilizar un color, un cafecito un poco clarito. Es preferible o el azul o el cafecito como un color caramelo. Se ve muy bonito. No utilizar negro, no utilizar otro tipo de colores que no se van a ver bien. Entonces. Limpiamos el pincel. Y lo llenamos de pintura blanca. Entonces. Recuerden que el foamy es una espuma. Y él absorbe bastante pintura. Debemos utilizar varias capitas. Unas tres capitas de pintura para que quede bien uniforme. Los trazos de la pintura. Bueno, ya termoformamos la nariz. Lo que hacemos es pegarla en todo el centro de los cacheticos. Debajo de los ojos. Y volvemos a aplicar otra capita de pintura blanca. Para que nos quede bien uniforme. Con mucha paciencia. Unas tres capitas está bien. Unas tres capas de pintura. Es suficiente. Pueden utilizar pintura para tela para los ojos. O pueden utilizar acrílica. Que la acrílica seca mucho más rápido. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a difuminar las paticas y las manitos. Recuerden que el proceso que nosotros hacemos en otros proyectos. Ya lo hemos visto. El proceso que hacemos para poder marcar las figuras en el foamy. Siempre utilizamos un palito para pincho. Colocamos el molde sobre el foamy. Y marcamos con el palo para pincho. Y después lo que hacemos es cortar con el bisturí punta de lanza. Es mejor que se acostumbren a trabajar con el bisturí punta de lanza. Porque hay personas que trabajan todavía con tijera. Y pues ya la tijera nos hace perder tiempo. Nos hace perder material. Entonces es importante que aprendan a soltar la manito. Y puedan trabajar con el bisturí de punta de lanza. Segundo, vamos a difuminar las paticas. Con azul. Recuerden que estamos haciendo es el conejo. Y estamos difuminándolo todo de azul. Tenemos aquí nuestras paticas. Y las difuminamos. Siempre que vamos a difuminar lo hacemos con el trapito. Cargamos con la yema del dedo. Nos colocamos el trapito que no nos queden arrugas. Para que no recoja pintura y no nos vaya a manchar el foamy. Cargamos y descargamos. La idea es que quede húmedo el trapito pero no quede lleno de pintura. La idea es que cuando ustedes difuminen los trabajos, siempre los trabajos queden muy bien difuminados. Porque ahí es donde ustedes van a marcar la diferencia con sus proyectos. De que queden muy bien difuminados. Vamos a termoformar las paticas. Siempre mantenemos nuestra plancha o nuestra pinza para el cabello caliente. Y estamos pendiente de que no se nos vayan a quemar. Las termoformamos un ratico. Ya se nos ha secado un poco la pintura. En este caso no vamos a utilizar moño, sino que vamos a utilizar este sombrerito que lo hice en foamy. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar estas paticas con la pistola de silicona. Vamos a aplicar silicona alrededor de la patica. Pero sin darle mucha presión para que no vaya a perder la termoformada. Si no, simplemente la idea es que nos queden un poquito gorditas. Y vamos a rebordear con el bisturí y punta de lanza. Siempre que utilizamos bisturí y punta de lanza, debemos apoyar la mano sobre el dedo o la base de la mano. El dedo meñique o la base de la mano para que ustedes les dé estabilidad en el momento de cortar. El bisturí no debe estar muy levantado o así de esta manera vertical, porque lo que hace es romper el foamy. Entonces él siempre debe estar un poquito acostado. Consejos para que ustedes puedan utilizar mucho más práctico, mucho más fácil el bisturí. Y que sea como un pincel. Vamos a cortar figuras redondas como nubes o podemos florecitas para que ustedes vayan soltando la mano y puedan tener más práctica con el bisturí y punta de lanza. Tenemos aquí las huellitas. Colocamos las huellitas. Y vamos a colocarlas acá. Vamos a tratar de tapar. Bueno, otro detallito que importante que quería que ustedes tuvieran en cuenta es que vamos a tener una... una tira de foamy muy delgadita, más delgadita que la que colocamos abajo para poder tapar donde nosotros tenemos acá la diferencia de la bolita y donde quedó el borde de la tapa. Entonces empezamos igual donde habíamos terminado, en la parte de atrás, y colocamos esta franjita para que nos cubra ese espacio y no se nos vaya a ver feo nuestro proyecto. No se nos vaya a visualizar la bolita de icopor. Terminamos acá. También con la pistola de silicona. Vamos a trabajar en este caso solo la silicona. Cortamos. Y ahora sí, vamos a pegar las patitas. Las pegamos en todo el centro. Para que parezca que él estuviera sentado. Colocamos las manitos. Un punto de silicona en cada extremo de la manito. Y como si se estuviera cogiendo sus patitas. Aquí ya tenemos el conejito. Sentadito. Y vamos a colocar, ya se nos secó un poquito la pintura de los ojos. Vamos a colocar el sombrerito. También con silicona. Bueno, ya colocamos el sombrerito. Vamos a seguir pintando los ojos. Los vamos a hacer en este caso azul. Puede ser un azul cobalto satinado. Y vamos a hacer con el mismo pincel angular. Vamos a hacer óvalo, así. Esperamos a que se nos vaya secando. Esta pintura seca muy rápido. Ya tenemos acá nuestros ojos. Mientras ellos se van secando, limpiamos el pincel y vamos a hacerle la boquita. En este caso vamos a utilizar la pintura. Esta es una pintura acrílica negra. Esta pintura acrílica para trabajar sobre el foamy es súper chévere porque se seca muy rápido. A diferencia de la pintura para tela, no es tan rápida de secar. Vamos a hacer una línea pequeñita y vamos a hacerle una sonrisa a nuestro conejo. Tiene que ser un pincel muy delgadito. Si ustedes no tienen la posibilidad de poder comprar uno muy delgadito, pueden comprar uno para pintar ojos y le quitan los pelitos con una tijera para que queden delgaditos. Vamos a hacer la forma de los dientes y rellenamos de pintura negra para darle como profundidad a la sonrisa. Ya tenemos acá la sonrisa y vamos a colocarle unas pestañas no muy largas. Igual, cuando ustedes sientan que de pronto no tienen la habilidad para hacer estas pestañas, pueden practicar sobre un papel o retazos de foamy que les sobren y ensayan hasta que ustedes se sientan con la libertad de poder hacer las pestañitas directamente en los proyectos. Un buen proyecto depende mucho también de la forma en la que lo maquillamos. Ya tenemos aquí avanzado el maquillaje de nuestro conejito. yo tenía un moñito ya hecho para ahorrar tiempo lo vamos a pegar en la parte de debajo de la carita para cubrir un poquito este espacio. Aquí lo vamos a colocar presionamos un poquito para que nos quede bien bien fijo. A diferencia de la conejita ella tiene acá una cinta la cinta es una cinta de tela y lo que hice fue doblarla e irla pegando con la silicona para que quedara con estos como con bolerito. Entonces ya tenemos acá el conejo vamos a decorar la parte de abajo del frasco en este caso vamos a utilizar esta pieza que nos debe medir el contorno del frasco debe medir aproximadamente de 23 a 24 centímetros de largo y de alto lo vamos a dejar de 4 y medio o de 5 centímetros de alto esa es la medida es importante que la tengan en cuenta esa medida para cuando ustedes vayan a hacer muchos muchos frasquitos entonces a ustedes se les facilite mucho más el trabajo teniendo todas las medidas vamos a difuminar entonces ya tenemos la parte de arriba difuminada vamos a difuminar la parte de abajo recuerden que siempre difuminamos de afuera hacia adentro porque es la manera que tenemos de que la mano se pueda mover mucho mejor si hacemos al contrario porque algunas niñas a veces hacen al contrario trabajan de aquí para allá la mano no tiene la misma libertad para poderla mover entonces siempre lo hacemos de afuera hacia adentro y de esa manera nos queda mucho mejor difuminado vamos a utilizar en este caso pegante pueden utilizar pegante de contacto o pueden utilizar también silicona al final no es necesario que lo llenen de pegante pueden utilizar la silicona al final recuerden que si estamos utilizando la parte de atrás es donde van los finales entonces ahí es donde vamos a terminar de pegar pegamos con un poquito de silicona entonces pegamos acá y en los materiales yo les había pedido que tuvieran listo un foamy estampado para que nos quede mucho mejor y este lo vamos a colocar acá vamos a pegar igual vamos a hacer los finales siempre en el mismo lugar para que no nos quede no se note donde terminemos donde terminamos de pegar y pegamos con silicona estiramos un poquito recuerden que el foamy es una espuma y tiende a cogerse un poquito entonces lo podemos estirar y no con mucho cuidado de que no se nos vaya a romper y ya tenemos y ya tenemos acá nuestro conejito nos falta la pupila vamos a hacerle una decoración muy bonita en la parte del centro vamos a colocarle unas zanahorias que yo había hecho ya previamente para tenerlas listas y que nos rindiera mucho el tiempo vamos a colocar esta zanahoria acá y la otra la vamos a colocar en la parte del frasco yo les había sugerido si tienen cinta para tela azul o el color que combine lo pueden hacer en este caso yo voy a utilizar esta cinta que ahorita es un cordón de fique y se está utilizando muchísimo porque son como texturas pues muy naturales entonces se ven también los proyectos muy bonitos entonces utilizo tres tres tiritas para darle toda la vuelta al frasco entonces cortamos le damos acá la vuelta al frasco y vamos a hacer un moñito acá entonces le hacemos un moñito pequeñito como el que tiene nuestra muestra y pues de esta manera ya nosotros vamos concluyendo con este proyecto tan bonito la idea es que ustedes pues hagan muchos proyectos de estos para que ustedes puedan generar sus propios ingresos si ustedes quieren recibir algún taller o necesitan alguna información con mucho gusto se pueden comunicar conmigo vamos a colocar esta otra esta otra zanahoria en el centro del moño colocamos la zanahoria con silicona pegamos las hojitas y lo último que vamos a hacer es colocar la pupila de los ojos lo hacemos con el pincel de ojos o pincel angular colocamos la pupila si quieren utilizar brillo para ojos también se ve súper bonito en este caso la conejita tiene el brillo para ojos ese se demora en secar aproximadamente una hora y podemos dar brillo con un con un toquecito de blanco también ese es ya nuestro proyecto espero que les haya gustado muchísimo colocamos blanco un poquito y de esa manera le damos brillo a los ojos a la mirada del conejo entonces así queda nuestro conejo espero que les haya gustado muchísimo y que lo pongan en práctica acá está la conejita y el conejito entonces de la conejita un ¡gortel! la conejita ¡por fruition! de la conejita ¡aposa y el conejito de la conejita es mi reste las yP cosas las las 1